Cambiamos de tema, vamos a compartir este informe que ha trascendido las redes sociales. Ocurrió en Estados Unidos, California. Una pareja de ancianos que se conocieron de muy jóvenes. Pasaron 62 años de su vida juntos. Y también murieron juntos, aunque parezca increíble. Ambos estaban internados por diferentes problemas de salud en un hospital, agonizando prácticamente, y murieron tomados de la mano. Tras 62 años juntos, murieron con cuatro horas de diferencia y tomados de la mano. Don y Maxim Simpson, de California. La pareja estaba casada desde el año 1952 y llegaron al final de sus vidas, tan juntos como vivieron. Fue en las últimas dos semanas que ambos se enfermaron. Don, a causa de una caída que le rompió la cadera, mientras que Maxim luchaba contra el cáncer desde hacía tiempo y había tenido una recaída. La pareja puede presumir de haber cumplido su promesa de estar juntos hasta que la muerte los separe. Luego de 62 años de casados. Yo sabía en mi corazón que esto sucedería. La abuela y el abuelo se suponía que debían estar juntos, dijo su nieta Melisa. Don estaba en su casa cuando se cayó, se rompió la cadera, por lo que fue llevado al hospital, donde su salud siguió disminuyendo. Al mismo tiempo, el cáncer de su esposa comenzó a avanzar también. Le dije a mi hermana por teléfono, tenemos que juntarlos, con Tosloan, promotora de que ambos hayan sido puestos en la misma habitación del hospital, con sus camas una al lado de la otra. Según cuenta la nieta de la pareja, ambos se tomaron de la mano y sabían que estaban juntos. Maxim fue la primera en fallecer y apenas su cuerpo fue retirado de la habitación, Don dejó de respirar.